¿Qué pasa gente? Aquí estoy comentando en el último episodio de la segunda temporada de Anantarnet Y estamos aquí Uy, 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 que me lo como esto, ya me lo he comido He comido la... me he comido aquí todo, todo el palo este de seguridad La vía del tren, me cago en la leche, ya hemos roto un poquito más nuestro vehículo Y estamos saliendo de la ciudad, ¿por qué? Porque en la ciudad he estado haciendo una cosita que me ha llevado bastante, bastante tiempo Bastante, bastante viajes Y la verdad es que yo creo que os va a gustar, os va a gustar Porque va a ser la traca final de esta segunda temporada de Anantarnet aquí en el canal ¿Y a dónde nos dirigimos ahora? Pues nos dirigimos a nuestra cúpula ¿Por qué? Porque quiero conseguir, quiero coger unas cositas que tenemos allí Guardadas porque quiero caftear una cosita que vamos a usar en la traca final ¿Y qué es la traca final? Bueno, pues si alguno de vosotros habéis seguido la primera temporada de Anantarnet Vais a saber perfectamente a qué me refiero A qué me refiero cuando hablo de traca final Bueno, a ver, tenemos que venir por aquí Sí, por aquí Bueno, parece que el tiempo está acompañando Evidentemente si se pone tormenta y demás, tormenta de nieve Pues veréis una pequeña transición y esperaré a que se quita la tormenta Porque es que si no realmente no vais a ver nada, ¿eh? Pero absolutamente nada Porque aquí las tormentas en Yukon son exageradas O sea, es que no se ve nada Pero cuando digo nada es que no se ve nada más allá de tus narices Es que no se ve absolutamente nada Es un escándalo de cómo se cubre todo el campo visual Por ejemplo, no veríamos nosotros el pino que tenemos delante ahora mismo Si estuviese nevando Ni con las luces dadas Es que ni con las luces Así que, lo dicho Si se pone a nevar, si hay una tormenta de nieve Pues veréis una pequeña transición Y yo me quedaré aquí esperando a que se quite Por cierto, aquí tenemos un coche De una de las veces que me mataron Que tuve que ir de casa a la ciudad Coger este coche y me dejó tirado justo ahí Justito aquí en la entrada de... En la entrada del este, de las cúpulas Así que, bueno, vente para acá Vamos para acá Y vamos a ver si cogemos las cositas que tenemos en los armarios Para craftearnos Lo que nos falta Lo que nos falta Nos falta una cosita por craftear Y la vamos a hacer ahora mismo Que por cierto, tiene que igual hacer Estar muchísimo tiempo para conseguir Un par de artículos que vamos a necesitar Para craftear este artículo O sea, me ha llevado bastante, bastante tiempo Conseguirlos ¿Y cuáles son? Estos dos Estos dos La dinamita Me ha costado muchísimo tiempo Conseguir la dinamita Pero mucho, eh Cuando digo mucho Es mucho Y bueno, ya de paso También vamos a venir aquí Porque también he conseguido munición He ido consiguiendo munición Tanto en la ciudad En la comisaría Como por ejemplo Aquí en los estos He conseguido algo de munición Para esa peazo Traca final Esa peazo Traca final Químico Esto lo voy a necesitar Yo creo Creo que lo necesitaba también Así que vamos a cogerlo Eh, vale Tenemos eso Ah, mira Justo, dos Genial Porque necesitamos dos Así que pues mira Ya tenemos dos Ya tenemos dos Eh, vamos a ver si hay algo más de munición Nada Nada, nada Nada Eh, 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 eh Para acá Vale Nada 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 Eh Eh Nadie Eh ¿Qué nos vamos a craftear? Bueno, pues nos vamos a craftear esto Aquí lo tenéis Esto es lo que nos vamos a craftear El Orde Beacon Que por cierto me tengo que poner el nivel 3 de crafteo Ahí está Ahora sí podremos craftearlo Eh, ¿qué nos falta? Pues nos falta Eh, esto ya lo tenemos Esto lo acabamos de conseguir ahora mismo Esto me ha llevado muchísimo tiempo conseguirlo Pero ya lo hemos conseguido Y nos quedan estos Eh, ¿por qué hemos venido aquí? Pues bueno, hemos venido aquí porque Quiero recordar Que nuestros armarios de aquí De la cúpula Habíamos conseguido Habíamos conseguido coger varias Varias placas de metal Que habíamos dejado En los armarios de este De este sitio Así que vamos a ver si están aquí Que deberían estar Eh, mira Por ejemplo Barras las necesitamos Esto me lo voy a llevar Porque la verdad No estoy Estoy prácticamente sin comida Hemos gastado todo Vamos, es que He gastado Casi toda la comida Que llevamos encima Así que mira Mira, mira ¿Veis como sabía yo que teníamos aquí? Si es que lo sabía Si es que lo sabía Eh, no sé si vamos a tener más Creo que no, eh Creo que no Eh, vamos Hemos esto de comida Que necesitamos comida Y... Más comida 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 Tenemos que ir Tenemos que ir A casa Tenemos que ir a casa Porque allí tengo Mogollón de trozos De Mogollón de trozos De 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 metal Esto Las piezas estas Con estas piezas Eh, si juntamos Creo que son No sé, eran cuatro Así Vamos a verlo Miren, no Eh, dos Con dos Hacemos una plancha De estas de metal Así que Aquí no tenemos suficientes Necesitamos más planchas Tenemos dos Eh, necesitamos creo que Seis Si no recuerdo Mala Nos venimos aquí Eh Aquí Seis Sí, seis Y barritas también Nos faltarían cuatro barritas Pero bueno, creo que en casa tenemos Y aquí Esto no funciona ¿Por qué? Porque Veis que aquí ya no está el generador ¿Por qué? Porque me he llevado el generador A la ciudad Pero No el generador tal cual No el generador chiquitito No es eso lo que vais a encontrar Lo vais a encontrar Con el generador industrial Que es un generador gigantesco Y que nos va a servir Básicamente para iluminar Prácticamente toda la ciudad A la hora de hacer nuestra traca final Acá Vamos Vamos para casa A nuestra casa de verdad A nuestro hogar Este es un campamento Que tenemos aquí montado Y Vamos ahí No, no, no Vamos Dios que lento es el camión La verdad es que está muy bien el camión Eh Lo que pasa es que es muy lento Pero está bastante bien Por el tema de la estabilidad que tiene Es bastante establa A la hora de movernos Por aquí Por Por las montañas De nieve Aparte que tiene mucha potencia Lo cual hace que si nos chocamos Eh Directamente Tiremos el árbol Eh Vale Vamos, vamos, vamos Vamos Eh Anda Podemos venir aquí Vamos a venir aquí primero Vamos a venir aquí Ok Que hace tiempo que no venimos Igual lo mismo Ahí nos encontramos Igual nos encontramos aquí munición Porque es que es un campamento De esta gente Que por cierto Aquí también he conseguido No aquí Sino en los En la Ese pequeño Ese pequeño poblado Que tenemos delante de casa He conseguido munición Mira De esta exactamente Precisamente de esta Os lo voy a enseñar Aquí lo tenemos esto Estos son los cartuchos Que he conseguido Para nuestra escopeta Vale Nada por aquí Nada por aquí Nada Nada Hmm Este muy me lo puedo llevar Si Ah No tengo espacio ¿Qué podemos tirar? 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 Hmm Si no puedo tirar nada No quiero tirar nada Va Venga va Voy a tirar esto Y vamos a coger esto Va Es que es una trampa Esa es una trampa Para zombies Así que eso podemos ponerlo Allí en la ciudad Para que cuando activemos El El orde El beacon Cuando lo activemos Pues nos puede ayudar A matar Todos esos Peasos zombies Que van a venir a por nosotros Tenemos que ir por allí Ahí tenemos El El refugio Y demás Ahí está Lo de la zona De redacción Hay que venir Por aquí Yo os digo Que es complicadísimo Moverse En este mapa Sin tener gps Y con tormenta de nieve Es complicadísimo O sea Estás perdidísimo Perdidísimo Como no encuentres Un edificio De referencia Pero aún así Es dificilísimo Moverse en este mapa O sea Este mapa Es bestial Pero bestial En cuanto a nivel De dificultad El episodio final De anteporados Aquí en el canal Vale Vamos a coger aquí Todo lo que necesitamos Ya sabéis Esas planchas de metal Y demás Además tenemos que tener Bastantes Mira No tengo ninguna No tengo ninguna placa Bueno A ver Esto lo dejamos En el suelo de momento Esto también Que esto Tengo dos Porque he tenido que estar Llenando el depósito Del generador industrial Que hay en la ciudad Que me ha llevado Mogollón de tiempo Pero mucho tiempo Hacerlo Haciendo viajes Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Madre mía Madre mía Vale 1 2 3 4 Vale Vale Esto que acabamos de hacer No se yo si ha sido correcto No Hemos roto precisamente Las dos que teníamos Las dos barritas que teníamos Vale Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto dentro Es al revés Al revés Lo hemos hecho al revés Tenemos que hacer esto 2 4 Joder Esto de que se muevan 6 Vale Ya está todo Mira, 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 mira Ya lo tenemos Ya lo tenemos Tenemos las 6 planchas de metal Tenemos las 6 barritas de metal Tenemos los 2 explosivos Las 2 botellas de productos químicos Y también tenemos el cacharro Este El soplete Por así decirlo Vale Pues Ya tenemos orden Hay que tener mucho cuidado De no poner esto aquí Porque como lo pongamos aquí Esto se nos llena de zombies En 0, Pero O sea En 0, Tal cual A ver Esto A ver Vamos a abrir una mar Y la vamos a dejar aquí guardada Realmente no me hace falta ya Llevarme esto Vale La grana Así Obviamente Esto me lo hago como Tenemos que ir a la ciudad Y tenemos que Tenemos que encontrar Algunas bebidas Purificarlas Para que estén al 100% Y de esa forma Recuperar El tema de la sed Que tenemos Saciar Esa sed Que tenemos Esto no lo voy a necesitar más Realmente A ver Esto aquí Esto no lo voy a necesitar más Esto Bueno Se va por si acaso Granadas Vendas Vamos bien Esto tenemos Vale Tenemos para hacer 4 botellas Incluso hasta 5 botellas Así que de lujo Vale Esto aquí Esto aquí Munición Llevamos ya Mucho Mucha munición Me gusta Me gusta Vale La trampa A ver Estaba por aquí El tema de las armas Tenemos escopetas Mira Aquí tenemos otra arma Otra Otra de estas Ya tenemos 2 Que más Que más Que más Que más Que más Aquí nada más Y No Esa no es la Tenemos una viper aquí Tenemos esta también Aparte de la De la otra viper Aparte de la viper Tenemos también esta De la cual por cierto Hay que coger también La munición Que estará aquí O no La escopeta ¿Dónde está la viper? O sea ¿Qué he hecho con la viper? Tío ¿Dónde está la viper? Es igual Tengo ahí otra O sea No me importa Me cojo la otra Y Y Santas Pascuas Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale No sé ¿Qué he hecho con la viper? La verdad Tenía otra viper Que está en mejor estado Igual Igual me la he dejado allí En En el campamento ¿Puede ser? No lo sé La verdad No lo sé No lo sé A ver Tú aquí Tú aquí Y tú Ahí Perfecto De lujo Vale Tenemos esta Tenemos esta Esta Pero no sé dónde está La munición de esta No sé qué he hecho Con la munición de esa Teníamos un Un esta Un esta de munición grande Un cargador Amplio No está No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Que no lo tengo ya Nada 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 Vale No hay nada más Venga Pues En marcha En marcha Vamos para allá Vamos para la ciudad Uff Vamos para la ciudad Y vamos a conseguir Refrescos Agua Algo Rápido Porque es que además Estamos Al 40% Ya me he comido algo Me cago en la leche Somos al 40% Hay que despejar la ciudad Quiero despejar la ciudad Primero A ver Ven aquí Ven aquí Bueno Mira, mira, mira Hay más munición Hay más munición Que lo he visto Eso que veis ahí arriba Eso es De ahí Donde vamos a empezar A cargarnos A zombies A zombies A ver No tengo espacio Tengo aquí munición Pero Ah No tengo espacio A ver Esto por aquí Esto por aquí Esto así Vale 31 Cogemos esto Cogemos esto Refill Vale El beacon Esto no lo quiero ahora mismo ya No lo necesito más Vamos a poner esto aquí en su lugar Y la escopeta Aquí Vale Perfecto Perfecto A ver El tema de los refrescos Aquí Uff Hay un escupidor A ese me le cargo Con flex claro Si no Imposible Perfecto Tiraco Vale Vale Tenemos aquí Esta botellita Joder Además están en buen estado Joder Ya lo digo Nada Madre mía Madre mía Madre mía Eso ya no tanto Vale Pues a ver Donde está la botellita 64 Ti 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 Este ven A ver este que tal me sienta Más o menos Tomate Bien Bien A ver Más 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 Vamos a bebernos Esta Por ejemplo Que malda Al cien por cien De lujo Eso es lo que quería Eso es lo que quería Y ahora ya Ahora ya Ahora ya Para arriba Veis Fijaros Que está Al cincuenta y siete por ciento Fijaros que está Al cincuenta y siete por ciento De capacidad De gasolina Porque necesita gasolina Para funcionar Y he hecho Pero muchísimos O sea No os podéis imaginar La de La de viajes Que he hecho hasta aquí Para llenar Al bicho Este Este monstruenco A este pedazo Monstruo Que por cierto No sé si está por aquí Si puedo enseñaros No puedo enseñaros No puedo enseñaros Como el crafteo No puedo enseñaros El crafteo Porque no me acuerdo Tampoco Es que lo hice ya Lo hice ya Fue de lo primero Que hice Fuera de cámara He estado muchísimo Tiempo jugando Para conseguir Hacer todo esto Para tener todo preparado Y esto fue de lo primero Que hice evidentemente Fue de lo primero Que empecé a hacer Porque me quedé Con las ganas De hacerlo en el final De la temporada anterior Así que Esta vez no quería Que se me olvidase Y de esa forma Poder iluminar todo Por ejemplo Ahora yo cojo Hago así Y ahora no lo veis Pero bueno Si lo veréis Pero no se verá demasiado Están todas las farolas Que estén dentro De su radio de acción Evidentemente Todas iluminadas Por ejemplo Aquellas todas allí Pues están ya Fuera de rango Con lo cual No podemos iluminarlas Así que Bueno Eso es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay A ver Granadas Ah esto Esto Vamos a poner esto Bájate Que bien Ya me ha roto el hueso Ya me ha roto el hueso Vale Vamos a poner esto Vamos a ponerlo aquí Y esto Aquí Sobre todo Para que no estén Justo debajo de mí ¿Sabéis? Para que Para que moleste Un poquito Ah por cierto Por cierto Ahora sí que Que me interesa Conseguir Unas bengalas ¿Por qué? Porque con nosotros La bengalas Cuando la lanzamos Lo que hacemos es que Los zombies Se dirijan A donde las hemos lanzado ¿Y por qué quiero que hagan eso? ¿Por qué quiero hacer eso? El hecho de Llevarles A que se Junten todos en un punto Pues porque quiero Quiero lanzar granadas En un punto En el que estén Todas concentradas Lo que no sé si Con el orde Con el beacon Orde beacon Que se llama No sé si con eso Vamos a conseguir Que se distraigan Y se dirijan Hacia las estas Porque creo que El propio beacon Ya atrae A los zombies Con lo cual A lo mejor El juego da prioridad A que se elijan A los Hacia el orde En vez de Hacia las pencanas Pero Pero Bueno Nosotros Nosotros lo que vamos a hacer Es intentarlo Al menos Al menos Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Bueno tenemos Esto Creo que realmente Ah no Está puesto Está puesto El cargador de este Está puesto Sí No me acordaba Yo Y sí que está Sí que está puesto Vale A ver Cositas Cositas A ver Cuidado Que no lo quiero tirar abajo Cositas Bueno aquí me he puesto la cama Por si acaso la liamos Pues Tener la cama al lado Tener que andar Volviendo De tomar por saco Así aparecemos aquí arriba Y aparecemos En lugar seguro Esto aquí Y Y Bueno Podemos usar esta Tiene 57 balas La otra Tiene muchas más Evidentemente Estas balas Que tenemos aquí Son munición Civil Con lo cual No podemos usarla En esta arma Si En el caso De la viper En la viper Si podemos usarla Esa munición Vale A ver Cogemos ya El orde Y Que sea Lo que Dios Quiera Placa Ya vienen Ya vienen Ya vienen Hay balas Y dije Que hay uno ahí Escupido A partir Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que poquito me gustan Que poquito me gustan Y Esta Los Los bichos estos Que escupen Son bastante Un segundito Voy a bajar A lo mejor Va a estar un poco alto Con el tema De los gritos De los zombies Baja un poquito Este ¿Quién me da aquí? ¿Quién me da aquí? Sí ¿Qué leches? ¿Quién me da ahí? Míralos Aquí no me da esto No Aquí no me podéis dar ¿Por qué me daban ahí? Ah A ver si van ahí No No van No van No van Vamos Toma Vamos Oh my Sí señor Sí señor Oh Oh De la Solo de la ¿Quién me da? De la go Tú De la go Tú De la go Tú De la go Tú Tú De la go ¿Quién más? Tú Espérate que me encargo a ver, tú te irás a coger todo lo que aguanta ¿por qué me dan por aquí? no lo entiendo realmente no sé por qué por aquí me daban eso era un golem me parece que me están haciendo una especie de pirámide para intentar cogerme voy a ir aquí voy a ir aquí fuera me he chocado me he escupido me he escupido me he escupido me he guarras sí ¿dónde está el que ha escupido, tío? madre mía, madre mía ¿dónde está el que ha escupido? quiero matar al que ha escupido ¿dónde está? ¿dónde está? no, 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 no Venga, venga, venid aquí Yo me voy a enterar Venga, venga, venga Esta fuera Esta para adentro ¿Esto? ¿Se han cargado el...? Cuidado, cuidado, cuidado ¿Cómo? Ya me ha mandado Ya me ha mandado Pero bueno, ¿Pero qué mierda de cargadores tengo? Ah, tengo que cargarlos, joder No tengo balas Ah Claro, eso es el problema, que no... No me he acordado de coger cargadores Voy sin cargadores Voy sin cargadores No, que se han cargado la escalera Cabrones Que se han cargado la escalera No, no tengo cargadores cargados Nada, tío Ven aquí No, tío Que me he dejado los cargadores No vale No vale Me he dejado los cargadores Miradito el pueblo, macho No... No... ¡Ahí諫 mario! Aquí Vamos Aquí Oh, escupidor Joder Que puntería tiene Oh, sí señor Pentakill Oh, no, no, no Oh, mierda No escupas Joder Dios, muere tú Vale Mierda Mierda Me está salvando la escopeta, eh Muere 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 Eh, vale A vosotros yo creo que os voy a matar Es que hay zombies por todas partes, machi Venga Vale Toma ahí Uff Paz, tranquilidad Y buenos alimentos A ver A ver Cago en la leche Cago en la leche A ver El arma Strip No ¿Dónde está Esta A ver Recargamos Vale Madre del amor Hermoso ¿Cuántos zombies me he cargado? ¿A cuántos zombies me he cargado? Qué barbaridad Qué barbaridad Vamos a ver que me han roto la escalera, tío Que no puedo subir arriba Que no puedo subir arriba, tío Que me han roto las caras Y a los bichos estos Eh, cobra No Cobra No Cobra No Hay una de un cagado De viper De viper Cobra No Me cago en la leche No hay, tío No hay, no Eh, y el beacon Yo creo que se ha destruido ya Se ha destruido Yo creo que sí Sí, porque sí No estarían viniendo zombies aquí ahora mismo Y no viene nadie Así que Cargamos Vamos a recargar esto Ahí estamos Vale Y para cerrar Vamos a ir a matar de nuevo A nuestro buen amigo ¿Este cuánta gasolina tiene? Mmm No sé si va a llegar este, eh No sé si va a llegar ese ¿Alguno que tenga más gasolina? Eh, alguno que tenga Todas las ruedas Es que no tengo aquí Un bidón, ¿no? No, no tengo bidones A ver cuánta gasolina tiene este Dieciocho Vámonos Vámonos allí Bomba Vámonos Vámonos a la cúpula Y A ver, a ver, un segundito Vámonos a la cúpula Y vamos a matar Ya sí que sí A ese último zombie gigante Es al último zombie gigante Y con ello Vamos a poner punto final Segunda temporada de Antares Aquí en este pedazo Infierno blanco Madre mía Qué temporada Qué temporada Qué locura Qué locura Un segundito Qué locura de temporada De verdad ¿Qué es esto? What? What? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Son lobos, tío Son malditos lobos Bueno, no vamos a hacer mucho el ganso Que tenemos que llegar Tenemos que llegar hasta nuestra cúpula Me he cogido este porque este va más rápido que el camión Que nuestro camión Así que Por eso he elegido esta Esta furgoneta Esta ambulancia Eh... Vale, tenemos que ir Para allá ¿Espero llegar? Joder por saco Es que no llevo ni siquiera Para llenar el depósito No llevo las estas Las he dejado Ahí va Ahí Qué salto Madre mía Menuda están Menuda están Toma ahí Otra lado Claro que sí Vamos 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 Uf, uf, uf Dios, este juego Este juego Deberían reparar un poco El tema del control De los coches Porque es que es Es penoso, eh Una cosa es que sean inestables Y otra cosa es que los coches Se pongan a botar aquí Como si esto fuese Qué sé yo Mía, mía, mía Ahí están Ahí están Las cúpulas Las cúpulas Vamos a entrar además Vamos a cargarnos al zombie No, vamos a cargar al zombie Dentro de la cúpula Qué leches Vamos a hacerlo así Ya Llevamos todo colocado A ver, a ver, a ver Esto aquí Y esto aquí Vale Yo creo que sí Hombre ¿Cuánto tengo de cartuchos? Bueno, me quedan cartuchos Yo creo que sí Que con lo que tenemos Le podemos matar Pumba Venga Pa' adentro A saco A saco, Paco Ven aquí Que te vas a enterar tú Ven aquí Uf, que leñazo me ha dado, tío ¿Qué leñazo más? Chaval Oh, que me tengo que curar Tengo que curar Tengo que curar No, no, no Ah, tío Imposible Imposible, imposible Me tenía que curar Y con tanta gente dentro Además estos que corrian rapidísimo Ah, imposible Imposible Imposible, imposible Muy difícil, muy difícil Anda, mira Aquí estamos En la ciudad Vamos a dejar la temporada Sí, señor ¡Ay, mierda! Espérate que pillo otra vez Que pillo otra vez Dame un arma Dame un arma Dame un arma No No quiero esto 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 En blanco y negro Ah, mira Estos tienen armas Tienen un arma O un hacha Estos ¿Dónde están? Ahí había un hacha 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 Los voy a matar a todos Con el hacha Espérate, tío Es que esta visión No me gusta Fuera Fuera A ver, no es que tócate los huevos ¿Qué hay uno aquí de fuego? Ah, bueno, fastidia No 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 quiero morir No quiero morir Pero corre Suelda Muere 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 Está bien Y no me corre Madre mía Me persigue aquí Me persigue aquí Todo el pueblo, macho Todo el pueblo Tú Muere 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 No le daño Mira, mira, mira Ya sé lo que voy a hacer Me voy a coger mi camión Y me voy a quedar más solo Que el agua Verá Atentos Atentos Aquí al dispositivo Toma, toma Toma Lo sabía Sabía que cuando atropellase Al del fuego Iba a explotar Y me iba a matar Lo sabía Tío Lo sabía Lo sabía Qué bueno Qué bueno Qué bueno Pues nada gente Lo dicho Vamos a dejar ya Esta segunda temporada De Antarna Realmente espero que os haya gustado muchísimo Ha sido una temporada convulsa Por aquello que nos pasó Con el mapa De De Smiley Land Ya sabéis que aquí el mapa Dejó de estar operativo Dejó de funcionar Con lo cual Llevamos pocos episodios No pocos episodios Llevamos unos 12 episodios O así No me acuerdo No quiero decir el número de cuántos episodios Llevamos porque no me acuerdo Llevamos unos cuantos episodios No muchos Y decidí En vez de poner punto final Y cortar de raíz la serie Y ala Alas Ahí se acaba la temporada No Porque hay gente que hace eso Que corta una serie Y la deja así tal cual Y no vuelve a subir ningún episodio Yo no quería No quería hacer nada Hacer algo así por el estilo Así que lo que decidí fue Pues bueno Hacer un pequeño parche Y dirigirnos Hasta este nuevo mapa De Yukon Es pequeñito El mapa No da para mucho más El mapa Nunca había jugado En este mapa Y la verdad es que está Bastante divertido Es cortito Porque el mapa No da para mucho más Pero la verdad es que Es bastante divertido Sobre todo con el tema De los cultivos Así que Lo dicho gente Simplemente pues espero Que entendáis que Antes que dejaros sin serie Pues prefería cambiar de mapa Y venirnos aquí Y seguir jugando En esta segunda temporada Aunque sea en un mapa distinto Así que lo dicho Hemos jugado una segunda temporada En dos mapas Bueno incluso en tres Porque durante unos segundos Hemos estado en la temporada Uno de Antarned De aquí del canal O sea que Ha estado chulo Fijad todo el mundo Aquí de fuego ahora Todo el mundo lleno de fuego Porque los he matado allí Y ahora todos se han prendido Y ahora todos son de fuego Ay gente Pues nada Lo dicho Vamos a poner ya punto final En esta serie Espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado esta segunda temporada De Antarned Pues espero Vuestro like como siempre Y compartid Compartid este último episodio Para que la gente vea Que hay una segunda temporada Y que Si veo que os gusta mucho La verdad es que es una de las series Que más estáis apoyando Uno de los juegos Que más estáis apoyando En mi canal El de Antarned Así que seguramente Volveremos con Una tercera temporada De Antarned Survival Así que Hay mucha gente Mira vamos a empezar a nevar Y vais a ver Como no se ve nada ahora Así que Lo dicho gente Dejad vuestros comentarios Como vuestras sugerencias Sobre que mapas queréis Que juegue y demás Por cierto Muchos de vosotros Me habéis hablado de jugar En online En jugar en Pues eso En modo Jugar con otros jugadores En multijugador Pero realmente Este juego multijugador La verdad es que No me gusta mucho No me gusta mucho Me gusta más el tema De supervivencia y demás Así que Básicamente Con esto contesto A todos los que me decís Que os agregue Que juegue con vosotros Y demás Yo os digo que A mi lo que me gusta De Antarned Es este modo Su modo survival En modo multijugador No Pues no me llama la atención Tanto Así que Lo dicho gente Like y compartid Si os ha gustado Esta segunda temporada De Antarned Dejad vuestros comentarios Con vuestras sugerencias En que puedo mejorar En un próximo episodio En próxima temporada De Antarned Suscribiros al canal Para una temporada De Antarned Por supuesto Y darle a la campanita Para saber Cuando voy a empezar Porque sin la campanita No os llegan Las notificaciones Y de esa forma No vais a saber Si he subido un vídeo nuevo Seguidme en las redes sociales Que encontraréis abajo En la descripción Porque a través de ellas Siempre os comunico Si he subido un vídeo nuevo Y nos vemos Gente Nos vemos Nos vemos En la próxima aventura Un saludo a todos Y a cuidarse Adiós 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 Adiós